Música Hey, hola a todos chicos, buenas onda de Youtube Aquí J Canal Play y les traigo lo que es el nuevo pack De una gran cantidad De las mejores sites de Q-World Bueno, como ven en este archivo Trae todas las sites que conseguí Que me parecen que son las mejores Pero yo les voy a explicar estas Para que sepan más o menos como es Y les iré para que entiendan Como son estas Estas se las explicaré con imágenes Y por qué lo hago así Porque mi computadora no agarraría el Q-World Grabándolo y tardaría mucho Mostrando todas las sites Y bueno, pero tengo las imágenes Y las explicaré bien para que las entiendan Primera site La primera site que voy a explicar es la site de la Spitter Para los que no saben que es la Spitter Es esta, Spitter, Spitter Como sea, esta Este es el Spitter, es una mascota El cual dispara como los magos de esos de agua Y te cura Es una mascota que es difícil de encontrar Menos en esta site El cual es muy fácil Y se encuentra aquí Como ven, esta es la parte donde respawnió Esta Y aquí está la ciudad Tienes que caminar entre el noroeste Más hacia el oeste ¿Ves? Así Como va el aquí, aquí Pasa por el Nalgar Canyon Sigue derecho hasta el Landara Lake Landara Lake El cual es este Si no lo ven bien Por favor cambien el video a 1080 El cual yo siempre subo Si quieren verlo excelentemente Creo que en 720 también se ve bien Pero por si acaso ponganlo a 1080 Bueno, al caminar aquí en Landara Lake Como dice el nombre Es un lago Debajo del agua Encontrarás lo que es Los Spitter Y también los Krabs Que los Krabs son los congrejos Que para poder tomar un Spitter Tienes que tener un helado de hielo O sea, un helado de agua Eso O sea, se llama Weather Ice Es una paleta de helado Blanca o azul Transparente De ese color Usted me entiende Bueno, vamos a la segunda SID La cual es la que tiene Frontera Cuádruple La frontera Cuádruple Quiere decir esto Como ven Está la frontera de lagos O sea, el bioma de agua El bioma de hielo El bioma de selva O no sé Como se le diga Y el bioma de lava O sea, están las cuatro biomas Conectadas Y esto Para el que no sepa Funciona muy bien Ya que en cada bioma Se encuentran Monstruos distintos Y misiones distintas O sea, sirve para eso Y me parece muy bueno Ya yo Este sí lo probé Y me gustó O sea, este sí lo he jugado También es Jugué en la SID De la Spear Y ahora vamos a la SID Amarilla ¿Qué es la SID Amarilla? SID amarilla Quiere decir SID de la linterna amarilla Tengo también La de la linterna púrpura Azul y verde Pero les voy a explicar Solo la amarilla Ya que es la mejor Y la que más ilumina O sea, vamos La lámpara amarilla Para el que no sabe Se compran en la tienda de pociones La que está en la ciudad Y sale así Iron lamp En amarillo Y aquí hay un ejemplo De cómo ilumina Cómo ilumina La lámpara esta La Valurda La primera La que vale 2 Y esta es la lámpara Super Pro Que es la amarilla Que vale 4 4 Cúper Ven la diferencia O sea, miren Miren apenas Lo que ilumina esta Y todo lo que ilumina esta Una gran diferencia Y aquí está La espina Ahora ya que les expliqué Eso Me imagino que no van a querer Tener la púrpura La azul y la verde Pero por si acaso La dejo Ahora la SID de Ores La SID de Ores Quiere decir Que aparecen Mucho Todos los Ores Que necesitas Por ejemplo Sale Hasta donde yo he visto O sea, hasta donde yo he buscado Sale la La Silver La Iron Y la Ores También la Esmeralda La Ores Ahora la Gold Y la Esmeralda Aquí les voy a mostrar La ciudad La parte de ese Es hacia el En que está Norte Sur Este Y oeste Bueno Él está hacia acá Aquí va derecho Tienes que ir Hacia lo que es El sureste Hacia acá En esta parte Arriba del Nargar Canyon Vas a ver Todas estas montañas Como se emplea en la imagen Y ves que tienes que meterte Por aquí Está cerca de la ciudad Que está aquí La River City Algo así La River City Bueno Tienes que caminar Desde la ciudad Hasta acá Si vienes de la ciudad Tienes que caminar Entre el oeste Si vas así En pantalla Así como está esta Así de frente Tienes que caminar Hacia el sureste Hacia donde está El Nargar Canyon Guíate de punto Siempre la ciudad De la ciudad Camina hacia el oeste Caminas hacia allá Y vas a ver esta montaña Te metes allí Y vas a ver bastantes horas Cuando se acabe Reinicias el mundo Para que vuelvan a aparecer Y aparecen más Hay algún problema Con eso Reiniciar el mundo Ya que Los que lo tienen premium Ya no se puede En la última actualización Ya no se puede cambiar De día Tan fácilmente Ahora tienes que esperar Que sea de 6 de la tarde A 6 Si de 6 de la tarde A 6 de la mañana Si no No puedes cambiar de día Si es temprano O sea si son las 7 Lo cual es normal Que es a las 7 Que siempre se pone Después de allí No vas a poderlo hacer Más veces Vas a tener que esperar Que sean las 6 Bueno eso es un problema Para los que lo tienen premium Pero por ejemplo Yo que no lo tengo premium Lo tengo en la versión anterior Si puedo hacerlo Ahora otra seat La seat de ropa épica Y legendaria Para el que no sabe La ropa épica y legendaria Es la ropa que tiene 3 estrellas La épica Y la legendaria Que tiene una estrella grande Aquí les voy a mostrar Donde es Ven donde está En la ciudad Se llama Durami City Tienen que caminar Hacia el sur En el Duracell Palace Aquí van a también A tener mucha experiencia Ya que cada monstruo Da 10 de experiencia Y solo Y son bastantes Además de que hay bastantes mods Y el boss El boss de este palacio Este suelta 3 ropas legendarias O 2 ropas legendarias Y una fórmula legendaria Y creo que más Más ropa épica Aquí sueltan Muchas ropas legendarias Y mucha ropa épica Lo cual es muy bueno Lo malo Es que tienes que venir Por lo menos Si estás solo Como él Que bien no es solo Tienes que estar A nivel 50 Por lo menos Para que no te maten En cambio Si vienes con un equipo Obviamente Si te hará más fácil Que otro bioma Vamos a explicar El de CID de 5 biomas El CID de 5 biomas Es este O sea Tiene La nieve El desierto La lava El bosque Y la pradera Está muy cerca Todo Aunque se ve Obviamente está alejado Pero ahí los tienes Todos definidos Y se ve completamente Y esta CID sirve Para poder ver Por ejemplo Como la de 4 fronteras Solo que esta está Más dividida Pero tienes las 5 Si Las 5 biomas Y bueno Ya explicando Todos estos Todos estos Como ven son buenos Para mi Los que más me gustan Son el de la lámpara Ya que es súper importante Porque con la lámpara Iluminas de noche Mucho más que la primera Y Y también iluminas Las cuevas Y todo ese tipo de cosas Me gusta el de Ores Ya que sirve Para mejorar las armas Y me gusta también El de la ropa épica Esas son para mi Las mejores Estas 3 Y bueno Estas Por eso he hecho estas Las más CID Aquí le tengo Las más CID Numeradas Por tipo de CID Por ejemplo Aquí están Las Dunguion Más los MOF Que es esto Estas CID Por ejemplo Engendra cerca De 3 más Morras O sea Siempre Al tu Respawnear Al tu espawnear Vas a aparecer cerca De 3 más Morras Que otra cosa Este Estas son dos castillos Árbol con el jefe mundial Y catacumba Cerca del spam Bueno Más o menos así son todas Pero les voy a explicar Algunas de las cosas Que quizás no entiendan Por ejemplo Quizás no entiendan Esto 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 Vamos a ver Donde está Esto La SE Esto quiere decir Sureste Para el que no sepa Le voy a dejar en la descripción Cada una que significa Este Sureste Noreste Noreste Sudoeste Eh Cuál más Noreste Ajá Bueno Más o menos así son todas Pero para el que no entiende Yo lo dejaré en la descripción Como es cada una Que otra cosa puedo explicarles Bueno Por ejemplo Tengo aquí Lo que son Las Dungeon Y las World Boss Las World Boss Son los El cual les recomendaré Este Este es el jefe caballo Respondes justamente En el jefe caballo Y puedes hacerlo bastantes veces Eliminas y vuelves a crearle el mapa El te da 40 y pico de experiencia 40 y algo Y tu puedes matarlo desde nivel 10 Si quieres Hasta menos Si eres mago Si eres mago De agua Puedes matarlo a nivel 7 Nivel 5 Te da una Y spirit más 20 Para el que no sabe Que son los spirits Te dan poderes distintos Ahorita no recuerdo Cuáles son Pero les dejaré en la descripción Que hace cada espíritu Por ejemplo El de hielo El de fuego El de agua El de aire Todo eso Se lo dejaré Bueno El jefe mordedor Que aparece cerca del spawn El bunny jefe Que es el conejo jefe Aparece al sur Al sur de la ciudad O sea Estás en la ciudad Vas hacia el sur Ovejas jefe Que aparecen en el respawn Al norte del respawn No se porque Es Spawn Ya Curculio jefe No se que significa Curculio Bueno Que aparece al sureste Del spawn El jefe mord Aparece justamente En el spawn El jefe cat Que es el jefe gato Aquí el jefe cornling Aparece por el spawn Que da el spirit Ice Más 17 Y el how jefe En el noreste El how jefe Es búho En el Te da un Fire spirit 14 Y bueno Así son la mayoría De la seed Ahora Vamos con la Pit seed Aquí pueden encontrar Los cangrejos Y las spears Como en el primero Pero Pero aquí se los dejé Por si acaso Las tortugas Que están ubicadas Justo en el spawn Para el que no sabe La tortuga Es para mi Una de las mejores Claro La spirit me gusta más Pero la tortuga Tiene un poder Que el gira O sea El cerca del monstruo El ataca Y da giros Y ataca Y ataca Y ataca Y es muy resistente Tiene bastante vida Para los moles Los cuales son los que atacan De a golpes Puños Seguidos Aparecen en el spawn Aquí Este es otra seed Donde aparecen Los cangrejos Y spirit Estos son los escarabajos Los escarabajos Son los que disparan Los amarillos Azules Y eso Que aparecen cerca Del spawn Y esta es otra De spider Que aparece Otra seed De spider Mira Aquí para los alimentos De las mascotas Por ejemplo La dona de chocolate Que es para este Para el mall Aparecen en esta seed Es donde la pueden O sea Las aparecen en esta seed En la tienda de De pociones Para el que no sabe Las tiendas de pociones Ya lo explique En la lámpara Es donde compras La lámpara Pues es en la ciudad La Ajá El caramelo De De algodón Que es lo que se le da A las ovejas Lo venden ahí Los waffles Lo venden en esta seed El caramelo Lo venden en esta El chicle Lo venden en esta O sea La goma de mascar Y la zanahoria Lo venden en esta La zanahoria sirve Para dárselo a los conejos El caramelo Para el El coli El Perdón La goma de mascar Para el coli El candy No sé Para qué servía El waffle Era para los terriers Esto para las ovejas Y esto para el mall Bueno Aquí está una seed También muy 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 buena La cual se las dejé Al final Para explicarla Al final El diamante El diamante Como en minecraft Como en castelminer z Y otros juegos Es uno de los mejores En el minecraft Es el mejor Para mi Y ese tipo de cosas Pero bueno Aquí lo voy a explicar El diamante sirve Para darle poder Igual que todos los demás A las armas Pero es el mejor De todos Es el mejor Y el mas difícil De encontrar Pero en esta seed En esta seed Justamente cerca Del spawn Encontrarán El diamante Ore Y bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Espero se descarguen Este pack El cual está muy bueno Y bueno Nos vemos En nuestro próximo gameplay O en el próximo video En lo que haga Y bueno Hasta la próxima Sayonara Make it get